Gracias, Rita. Gracias por estar aquí. Discúlpame que me tomé unos minuticos, pero es que estaba tratando de solventar este asunto con el tema de algunos personas en Islamia. No, no. ¿Entiendes, verdad? Sí, yo estaba viendo. Gracias. Gracias a ti. Igual vamos a quedarnos con una media hora completita para dar un rato. Sí, sí, sí. No cortarte el tiempo. Bueno, mi querida Rita, hoy tenemos un tema bien particular, bien interesante que tocar en nuestro programa. Es un poco acerca de, bueno, justamente cómo poner límites. ¿Cuándo realmente decir que no? Cuéntanos, Rita. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a mí me encantó ver un reporte de la Asociación de Psicólogos de aquí de los Estados Unidos donde dice que cuando tú estructuras tus límites, eso tiene un impacto en tu bienestar, tanto físico como mental. Entonces, leyendo el informe, lo que decía era que muchas veces nosotros anteponemos las necesidades de los demás por las nuestras. Tenemos la capacidad de disparar un sí automático en vez de disparar un no asertivo. Y me pareció eso súper, súper interesante. Y fíjate que todo tiene que ver con que los seres humanos somos literalmente unas seres sociales. Necesitamos interactuar unos con otros, trabajamos en equipo porque es una cuestión de sobrevivencia. O sea, no es que yo me aíslo y no, yo necesito de otras personas. Como ese es un principio en que nosotros nos interrelacionamos, muchas veces lo que no sabemos es dónde vamos a parar. Y esta mente que sabe que tienes que socializar, que yo tengo que interactuar contigo, que muchas veces cedo para yo también lograr algo, pero ¿hasta dónde vamos a ceder? Yo decía ayer en la historia, ser una buena persona no significa que tú tienes que aguantar absolutamente todo lo que te solicitan o lo que te hagan, o el abuso que en algunas cosas, en algunas oportunidades te hacen pidiéndote favores excesivos, etc. Entonces los líneos los construyes tú. O sea, uno es el que determina hasta dónde llegar. Claro, y tú dices esto. Es que es muy difícil, Rita, decir que no. ¿Y por qué? Bueno, porque uno, no sé, uno trata siempre como que de ayudar al otro, ¿no? Hablo de en general. Fíjate. Qué bueno que me dijiste eso, porque llega un momento en que tú dices, bueno, nosotros nos necesitamos unos a los otros y yo te complazco a ti o cedo antes tus peticiones para que tú alguna vez también cedas en las mías, ¿verdad? O sea, lo importante de esto es que esto, como eso también cuenta con algo que necesitamos los seres humanos, que es la aprobación, la aceptación y te retenecer a algo. A veces decimos, voy a decir que sí, porque indudablemente si no me voy a acordar por fuera o no me van a volver a invitar o no me van a tomar en cuenta, etc., etc. Pero no es tan difícil decir que no. Lo importante es que tú, primero, primero, primero que nada, tú tienes que identificar cuáles son tus límites. Y seguro que la pregunta va a ser, ¿cómo sé cuáles son mis límites? ¿Verdad? Y ¿cómo lo sabes, Sergio? Tú sabes tus límites cuando tú empiezas a somatizar a través de las emociones algo que tú me pediste. Por ejemplo, me llamaste a las 7 de la noche y me dijiste, mira, voy saliendo para allá, tú tienes unos vinos, unos quesos, una cosa, vamos a ver, ¿no? En ese momento yo digo, wow, pero si, o sea, yo acabo de llegar, estoy cansada, no quiero tener a nadie en la casa. ¿Qué está sintiendo mi cuerpo en ese momento? Incomodidad, ¿verdad? No me siento cómoda con eso. Bueno, lo más normal sería que yo te dijera, mira, me encantaría tomarme unos vinos contigo, pero lamentablemente hoy no voy a poder. Estoy agotada, literalmente. Ya está. ¿Pero qué dice mi mente? Wow, o sea, le voy a decir que no venga a mi casa, que cómo lo va a tomar él, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros empecemos a entender qué pasa cuando tú me pides algo que ya yo sé que es incómodo, o mira, resulta que trabajamos en la misma compañía, pero tú no tienes carro, el primer día te llevé, pero no todos los días te tengo que llevar a casa. ¿Qué estoy sintiendo yo? ¿Qué es esa incomodidad? Entonces, tú te desarrollas tus propios límites, porque nadie te conoce a ti más que a tú mismo. Entonces, lo primero es identificar qué es lo que no estoy dispuesto a aceptar, qué es lo que no voy a negociar. Acuérdense que todas las reglas tienen una excepción. Tú puedes hacer una excepción, pero la excepción no se puede convertir en la regla, porque ya ahí tú estás permitiendo que la gente sobrepase lo que para ti es una comodidad. Lo segundo que tienen que hacer, Sergio, es aceptarse e identificar quiénes somos nosotros. ¿Con quién me conecto yo? ¿Cuáles son mis principios? ¿Con qué me siento cómodo? ¿A quién le voy a aceptar ciertas cosas y a quién no le acepto otras cosas? Lo tercero es que tenemos que entender, Sergio, que los demás también tienen límite. Entonces, no podemos exigir lo que no somos capaces de dar. Entonces, es importante que identifiquemos, bueno, ok, mira, yo no pediría a alguien esto porque yo no lo daría. Y lo otro que me pareció súper importante, que es el número cuatro, es identificar cuándo es tu responsabilidad y tú tienes control y los demás tienen control. Por ejemplo, si yo te dije que no podías ir a mi casa, que no me sentía cómodo, como tú lo tomes, eso no está en mi control. Claro. Pero yo me acabo de sentir bien porque no tengo la disposición de recibir a alguien en mi casa. Pero no queramos controlar no solo lo que yo siento, sino cómo se va a sentir el otro. Cuando los no son asertivos, que vienen asociados al respeto, evidentemente no van a ser tomados mal. Claro, pero muchas veces, Rita, el otro no acepta ese no, ¿sabes? No acepta ese no. Mira, alguien decía aquí que me encanta, los clientes son con uno mismo y los demás deben respetarlos. Eso es correcto. Y fíjate, otra que dice aquí, la gente llega hasta donde tú lo permitas. Eso. Mira, Sergio, no provoca situaciones y luego permites que ellas sucedan. Entonces, ahí, ¿quién tiene el control? Lo tienes tú. Ahora, ¿cómo se sienten los demás? Ahí vamos a la parte y quería finalizar esta primera fase diciéndoles, esto de establecer límites cuando nunca te has puesto a pensar que los tienes que establecer es un proceso. Acuérdense que ningún cambio se decreta. Esto es, oye, ya viene otra vez este que yo todo el tiempo le digo que sí y que esto nos pasa con los hijos, con la pareja, con los socios, en el trabajo. Que tú no eres capaz de decirle, o sea, con Chalent, todo el tiempo me quedo media hora más para que quede constancia que yo trabajo de más porque me da miedo. Todas esas cosas son límites que tú pones, porque si usted es eficiente de 9 a 5, no tiene por qué quedarse todos los días media hora para que el otro crea que usted está dando la estranilla. Entonces, ahora vamos a lo que tú dices del no. Como digo, tú puedes seguir en tu vida en un sitio automático, Sergio, o puedes trabajar el no asertivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú usas algunas herramientas que te hacen que ese no sea uno entendible y respetado, ¿verdad? Por ejemplo, ser claro en tu mensaje. Hoy no puedo tenerte aquí porque estoy agotada, pero ¿qué te parece si nos vemos mañana? Ah, no, yo mañana estoy ocupada, entonces vamos a verlo el próximo viernes. Vamos a cuadrarlo de una vez. Siempre van a haber alternativas, pero el mensaje tiene que ser claro y quien se relaciona contigo, sea tu pareja, tus hijos, tu jefe, tu socio. Tienes que saber hasta dónde tú eres capaz de llegar y es una cuestión de principio, ¿no? Entonces, mira, aquí alguien comenta algo que es muy común. Yo me preocupo por lo que piense el otro y sé que está mal, pero no sé manejarlo. Entonces, mi pregunta contigo o mi consulta contigo es, ¿cómo manejar eso? Claro, porque tú sabes el miedo que uno tiene, el rechazo normal de los seres humanos, y otra cosa, andamos buscando aprobación. Tú sabes ese pana que es el amigo de todo el mundo que hace todo, que es el que te prepara el café, que te trae la bolsa, ese anda con una desesperación de aceptación y aprobación. Pero, Sergio, el principio está en que nos aceptemos y nos aprobemos nosotros mismos. Aquí no estamos diciendo que usted se va a convertir en el más malo de todos. No, no. Que va a ser buena gente con límites. Buena gente que se protege a sí mismo antes que a los demás. Entonces, uno puede ser empático, pero firme, Sergio. Yo puedo tener empatía contigo. Y tú me dices, mira, Rita, hazme el favor, esta empresa, ¿cómo la registro y tal? Y qué sé yo. Y yo le dije, mira, hoy no puedo. Pero es que yo quiero registrarla hoy. Fíjate, hoy no puedo. Pero yo te puedo decir, menos rápidamente en esta telefónica, si es que estamos hablando por teléfono, métete en esta página web y haz estos tres pasos. Si no puedes, hablamos mañana. Pero imagínate, Sergio, con toda la distracción que hoy en día el mundo tiene. Además, uno se va a convertir en el complaciente de todo lo que te rodea. Sin por los límites, el agotamiento mental y físico es terrible. ¿Qué consecuencias se traduce en emociones de mal carácter, poca paciencia, etcétera, etcétera? Entonces, no hagan esto porque Rita lo dijo, porque es un tema que conversamos el lunes, Sergio. Es una necesidad. Cuando empiece a identificar, bueno, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Porque yo siempre termino en un problema sin necesidad. ¿Por qué tengo que yo ir a buscar al sobrino y la mamá dónde está? ¿Dónde está la mamá de ese sobrino? Yo tengo que buscar otra vez en la semana. ¿Por qué dije que sí? No, y como tú dices, hace rato decías que cuando dices que no, tienes como un alivio. O sea, efectivamente sientes como, vamos, se me quitó un peso encima. Exacto, me salí de ese compromiso. O sea, mira, muchas veces la gente, mira esto que nos pasa a los inmigrantes que estamos fuera y viviendo fuera. Tratando de ser empáticos con gente que viene llegando a nuestro país. Mi recomendación para ustedes, para todos ustedes, establezca el límite. Ok, mira, te voy a dejar estar en casa 30 días, 60 días, 6 meses. Cuando llegues tienes que empezar a buscar trabajo. Yo la primera semana te puedo apoyar, pero tienes que ver, te voy a enseñar dónde se agarra el autobús. Porque si no, ese favor, esa actividad que tú querías hacerse, se convierte en un problema. Total. Hay familias que no se hablan, compadres que se fueron y se acabó el compadrazgo. ¿Por qué? Porque las reglas de juego no estaban claras. Y yo tengo que decirte, mira, cada vez que usen la máquina del café, tú me tienes que dejarlas a Rita limpia. Así de sencillo. Cosas tontas que tú dices, bueno, pero entonces yo estoy viendo que dejo la taza tirada ahí, pero no digo nada, para no generar estrés, porque no quiero el rechazo, ni un problema. El problema va a venir. No importa si lo decimos o no, pero el problema va a venir. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos que el C, por ejemplo, la batería de límite que yo tengo, la establezco yo. No nos deja el tema. Y el arte de decir que no es un no con respeto, es un no que inclusive pudieras dejar espacio para pensar, porque muchas veces la gente quiere que le respondas de una sola vez. No, tú puedes decir, mira, déjame pensar un poquito en esta situación y yo te contesto mañana. Y otra cosa es, mantengan su juicio de valor. ¿Qué es? Mira, aquí preguntan, pero si te cansas de poner límite y no te respetan los límites. Y si quieres perder una amistad, recíbelo en tu casa, eso es lo que pasa. Mira, utilizar la certididad al expresar las ideas, me encanta. Pero fíjate, voy a irme a la persona que dijo, ¿qué pasa si tú estás poniendo límites, 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 y resulta que no te los respetan? La respuesta es bien sencilla. O sea, corta esa reflexión. Vamos a suponer que me digas, pero eres mi mamá. ¿Cómo cortas tú la relación con tu mamá? Bueno, tienes que contarte y decirle, mira, esto no va a pasar más nunca, mamá, porque esto ya me está sintiendo, me siento incómoda. Esto lo podemos hacerte la siguiente vez. Esto puede funcionar así. Yo sé que a ti te gusta la mandarina. Sí, va a haber mandarina. Pero no la puedes tener todos los días. Estoy poniendo ejemplos bien sencillos, serios. Porque yo sé que muchas veces la cotidianidad o la relación con todo lo que es nuestro círculo cercano, esto tiene que ver pareja, hijos, tíos, familia, amigos, y luego en la parte laboral. No sabes cuánta gente, yo conozco, Sergio, y en proceso de coaching los identificamos, que son literalmente irrespetados por quienes lo contratan. Pero cuando hacemos las sesiones, lo primero que le decimos es, pero vamos a empezar, ¿por qué tú permites esto? Bueno, porque me da miedo que me vayan a matar. Claro, es que siempre sale a relucir esto, claro, el miedo, ¿no? Haciendo eficiente, ¿por qué no conversas y dices, ¿por qué tú me estás tratando así? ¿O por qué me estás diciendo ese tipo de cosas? Entonces, todo lo que nosotros permitamos es lo que nos va a pasar. Entonces, usted puede permitir que abusen de usted o usted puede permitirle a la gente disfrutar de su apoyo incondicional, de su cariño, de su respeto, y de que sí vamos a cooperar y colaborar. Porque como dije al principio, los seres humanos somos sociales, trabajamos en equipos de forma cooperativa y nos necesitamos unos a los otros. Pero nos necesitamos desde el entorno del respeto, Sergio. Y de la base. No, y como bien decías, es un arte, definitivamente. Poder decir que no. Me acaba de decir, cierto y a veces la tolerancia se agota. Y eso es lo que a veces no debemos permitir. Porque cuando la tolerancia se agota, ya tu reacción no es educada, no es con respeto. Entonces, yo digo, no permitan que se desgaste esa relación porque tú mismo no estableciste los límites necesarios para que no pasaran. Mira, aquí alguien comenta, y a veces cuando no decimos que no y nos callamos, lo que nos molesta, eso se somatiza. Eso es correcto. Y por eso yo comenzaba, porque la gente siempre se pregunta, ¿cómo sé? ¿Cómo establezco mis límites? Yo siempre les digo, bueno, empieza por analizarte a ti misma y ver lo que sientes. ¿Qué pasa cuando tú dijiste ese sí? ¿Te generó placer, entusiasmo, armonía, o te generó incomodidad, preocupación, rechazo? Bueno, ya tienes que decir, eso no lo puedo volver a permitir porque no me estoy sintiendo bien. Y como todos sabemos, nosotros somos creencias, emociones, pensamientos y acciones. Entonces, si yo me siento mal, yo voy a pensar mal, yo me voy a sentir mal, yo voy a reaccionar mal. Exacto. Entonces, ya ahí, la persona que le estaba haciendo yo el favor o a la que no le supe decir que no, entra en su caja de víctima y yo soy la victimaria. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, pongan límites. Hay gente que tiene que saber, mira, ella es chévere, ella es maravillosa, pero no la llames de un día para otro para que ella venga a hacerte un favor porque ella no, es incondicional, pero con límites. Y con razón. Te consultan, ¿cómo haces si la tolerancia se acaba con el jefe? Ah, imagínate. Bueno, si se acaba con el jefe, tú tienes que o conversarlo con él o empezar a aplicar a un montón de trabajo para que ya le informes, mira esto, yo no me lo puedo, yo no lo puedo tolerar más. O sea, yo creo que tú pasaste los límites de lo que yo estoy en capacidad de aceptar como tu colaboradora, como tu trabajadora. Mira, es otra cosa súper importante. Muchas veces, nos irrespetan porque nunca notificamos que habían traspasado los límites. Y yo considero que, como hemos hablado en ocasiones anteriores en este programa, la comunicación es la base fundamental de cualquier relación. Entonces, si usted se lo dijo una vez, se lo dijo dos veces y se lo dijo tres veces, yo le recomiendo que empiece a aplicar a otro trabajo porque ahí no te están valorando. Pero, ¿quién decide si te valoran o no? Tú mismo. Tú decides qué puedes soportar y qué no puedes soportar. Entonces, a todos los que están aquí conectados hoy y los que lo van a ver después, que siempre es súper agradecida del tiempo, tengan dos cosas en cuenta. La comunicación y la necesidad de que te aprueben no está ligada al compromiso de tus valores. Es decir, si yo para ser amiga tuya necesito trabajar, necesito ser permisiva, necesito comprometer mis principios de valores, esta relación no vale la pena. Así de sencillo. Entonces, cuando usted va más allá de lo que son los límites, usted se está comprendiendo en una actividad, en una relación, en una sociedad, en un trabajo que no es beneficioso para usted. Y lo que no es beneficioso para ti no va a convertirse ni en abundancia, ni en prosperidad, ni en salud. Eso es bien sencillo. Esa es una receta que no la venden en la farmacia. Esa se la prepara cada uno de ustedes en su casa cuando deciden no más. Así es. Bueno, Rita, gracias. A ti. De verdad que me pareció muy bueno el tema de hoy y eso, hay que aprender a decir que no. Y ojo, y se puede aplicar en cualquier área de tu vida. Sí, eso es correcto. Y como yo les decía, empiecen desde hoy a utilizar el no asertivo, que es uno con respeto, que es uno con este, entendiendo las necesidades de los demás pero no comprometiendo las tuyas. Exactamente. Empieza a usar el no asertivo. Estoy a estudiar notando estos datos. Perfecto. Gracias, Rita, como siempre. Un beso gigante. Gracias a todos. Felicen de la semana. Igual para ti. Bye-bye.